Estamos trabajando, coordinando con la Secretaría de la Presidencia de la Dirección de Salud y Prevención en la cual se estará por tanto en país de ciudad y en la ciudad que entraba a ocupar la canción destinada para este proyecto, un proyecto específicamente de prevención para que la reuniones y con problemas en parques de primeros años en donde vamos a pensar diferentes actividades de propósito en este momento de identificar para sobrevivir en la sociedad, en respecto a jóvenes, en cuanto a educación, talleres, motocicletarias en la cantidad de actividades que permitan que estos jóvenes puedan realmente utilizarse a tiempo y instrumentos en actividades que realmente se aprovechan para nuestra sociedad. Esta idea es una idea que el presidente de la República acaba de estar en ir impulsando en otros departamentos de nuestro país con el propósito fundamental y no entiendo que nuestro gobierno pueda estar involuntando en actividades sociales, en actividades que les permiten generar ni horas ni aprovechan ese tiempo para que ellos puedan realmente involuntarse en todas las actividades de nuestra sociedad. Por ejemplo, la propia que era innovadora que tenemos, decía esta, hay un plan que se puede que hayan diferentes actividades en sus parques, en sus colones y esta va a ser un punto de referencia. Por eso es que en este momento se está compartiendo con esta dirección todas estas actividades para probar las contas a esta organización de que habían de pasado para poder también impulsar estos clientes que tanto están ocultas y estos clientes que no van a discutir estos clientes que no van a discutir estos clientes. Es decir, el plan de referencia a todos los clientes que creyeron estos clientes. Es una pregunta de esa realidad que publicaba el primer año de la nación, un día pasado por el presidente de la Ciudad del Mar, pero bueno, también tenemos el proyecto de Ciudad de México. En este año, nuestro proyecto de Ciudad del Mar, que es un año bastante, bastante importante para nuestra ciudad, para nuestro departamento, estamos trabajando con diferentes actividades en diferentes proyectos, estamos trabajando perfectamente ahorita con la embalización de esta embalización de la educación y también de las tecnologías de la ciudad anual que a primera vez es el ofrecimiento en su llegada, en el momento de la vida en nuestra ciudad, estamos también trabajando con otros temas de ciertos actos que se hubieran llegado para que pueda dar la vida mejor, por lo cual somos un visor y llegar a diferentes estratos de nuestra sociedad para los pueblos todavía y para que no lo haya llegado. En estos momentos, precisamente, con la sostenibilidad de una reunión para poder hacer un diagnóstico real y de cuál ha sido la voluntad y de lo que se ha dado en estos cuatro años, con el capítulo real, y de las proyecciones que tenemos en secundarios en el momento sanitario, que nos quedan poniendo en presencia también con la posición de nuestra señora presidenta, de que hay otros proyectos como este, que hay una simplicación de la generación del plan y también que este alimenta en su mesa, ¿verdad? Entonces, ya que trabajamos con programas sociales fuertes que serán impulsar que nuestro aplicamiento también.